me arrastrían ala chiquitiqui ay chiquitiqui ay chiquitiqui chiquitiqui ay pobre nana ay ay hay en la cabeza de bibi párate bibi párate párate bibi párate si te pegan bibi ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, mamá! Cuidado, cuidado con el bebé. ¡Adiós, ayúdame! ¡Auxilio, auxilio! ¡Ajuda, auxilio! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! 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 No pasó nada, no, no. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a ver! ¡Esta señora está loca! ¿Cuál señora? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, se cayó la señora loca! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Un apajero! ¡Un apajero! Una bañera? ¿Sí? ¿Vamos? ¿Ok? ¡ gather! Ok, vamos ¡ok. ¡Amen! ¡Yay! ¡Mate hoy! ¡Suscríbete!